Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La suplementación deportiva es muy popular, es un negocio además que mueve millones, pero tenemos que saber que existen ciertos riesgos asociados a una suplementación poco adecuada. De los beneficios de la suplementación deportiva creo que podemos encontrar muchísima información. De hecho, yo os he hablado en numerosas ocasiones de los beneficios demostrados de algunas suplementaciones deportivas y por lo tanto lo que debemos valorar es si nosotros realmente necesitamos o no incluirlas en nuestra pauta deportiva porque aquí un pequeño recordatorio, ya sabéis que la suplementación deportiva es un complemento a la dieta, no sustituye a una mala pauta nutricional. En ese caso, primero siempre debemos preocuparnos de obtener los nutrientes a través del consumo de alimentos, es decir, una buena estrategia dietética para mejorar nuestro rendimiento y esos suplementos deportivos son lo que debería complementar la dieta para conseguir mejorar aún más ese rendimiento deportivo. ¿Por qué pueden ser necesarios los suplementos deportivos? Depende un poco del tipo de deporte que vayamos a realizar, del volumen o intensidad de los entrenamientos y de lo que nosotros seamos capaces también de ingerir, porque a veces grandes volúmenes de comida pueden ser más difíciles de incluir en nuestra pauta nutricional. O podría ser un avance progresivo. Mientras yo mejoro mi dieta, utilizo esos suplementos deportivos que me ayudan a aumentar esa densidad nutricional. Pero hay otros suplementos deportivos que no están basados en nutrientes, sino en otros complementos que nos pueden ayudar. Y en este caso hay algunos suplementos cuyos beneficios están demostrados y otros en los cuales, bueno, podríamos decir que depende, ¿no? Y que científicamente no están tan demostrados sus beneficios. Entre ese primer grupo estaríamos, por ejemplo, hablando de la creatina o estaríamos hablando de la cafeína, que se utilizan como ayudas ergogénicas. Es decir, como sustancias cuyo beneficio está demostrado en la mejora del rendimiento deportivo. Pero hoy vamos a hablar de esa información que no encontramos tan fácilmente y es de los problemas que nos puede causar un exceso de suplementación o la elección inadecuada de esos suplementos. Que ahí sería un primer paso muy importante, el buscar proveedores. Es decir, que el laboratorio, el comercializador, la fábrica que nos prepara esos suplementos deportivos tenga certificados que nos digan que realmente lo que nos están vendiendo o lo que nos dicen que contienen la etiqueta es realmente lo que nos están vendiendo. Y aquí hay un problema importante y es que la mayoría de los países no tienen una regulación o una legislación tan exigente para los suplementos deportivos como podría ser, por ejemplo, la de la industria farmacéutica. Y a veces nos podemos encontrar con efectos indeseados de algunos suplementos porque contienen sustancias que no están declaradas. Una buena forma de asegurarnos suele ser que ese fabricante tenga certificados por laboratorios externos que digan que esa composición es o corresponde realmente a lo que declara el etiquetado. El mayor problema suelen aparecer en suplementos deportivos, por ejemplo, que prometen rápidas pérdidas de pesos, aumentos de la energía o de la masa muscular como milagrosos casi casi y suele ser suplementos no sencillos como suelo decir yo, es decir, whey es proteína de suero, sino que ese whey lleva otros ingredientes para mejorar su sabor, para favorecer la elaboración y es más fácil camuflar otros ingredientes. Cuando el listado de ingredientes de esos suplementos es muy largo, es más difícil saber exactamente qué es lo que contienen que cuando es monohidrato de creatina. En ese caso tiene que contener esa sustancia, sino no pasaría los controles. Por lo tanto, cuanto más sencillo sea ese suplemento a nivel de listado de ingredientes, más fácil es que sepamos exactamente lo que estamos consumiendo y es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para evitar problemas de salud. Y ahora vamos a ver otro tipo de suplementos que suelen tener listados un poquito más largos como pueden ser los suplementos que se utilizan pre-entrenamiento, las bebidas de reposición que en algunos casos pueden tener también listados importantes y los post-entrenamiento. En esos casos, uno de los principales ingredientes, prácticamente en todos ellos, suele ser el aporte de carbohidratos en uno u otro formato. Carbohidratos de absorción bastante rápida y en algunos casos en proporciones muy elevadas. Esto os lo cuento porque un alto consumo de carbohidratos de absorción rápida, incluiría aquí por ejemplo los geles, pueden provocar problemas gastrointestinales importantes, es decir, diarrea, diarreas explosivas o incluso diarreas crónicas si se utilizan de manera habitual, es decir, a diario, en cantidades, suelen ser generalmente cantidades incluso adecuadas, es decir, la que nos indica el fabricante. ¿Qué ocurre? Que la suplementación engancha, engancha muchísimo y hay personas con cierto desconocimiento, creo yo, que encadenan varias suplementaciones, es decir, el pre-workout con el post-recuperador y en ese caso la cantidad de carbohidratos de absorción rápida que estamos incluyendo se suma, es enorme y muchas veces superior a la tolerancia de la propia persona. Y en este caso estamos hablando, como os digo, de problemas gastrointestinales que se pueden cronificar. Podríamos incluso estar aumentando la velocidad de paso de los nutrientes por el intestino, dificultando la absorción no solo de esos carbohidratos, sino también de otras sustancias que suelen venir en esos suplementos como pueden ser vitaminas, minerales, sustancias antioxidantes o polifenoles que nos ayudarían también a mejorar el rendimiento, a mejorar, por ejemplo, la recuperación muscular. En los pres suelen ir también sustancias como, por ejemplo, la cafeína que también acelera el tránsito intestinal. Y en esos casos, como os digo, es muy frecuente que aparezcan problemas gastrointestinales que si no los asociamos a esos suplementos evidentemente se pueden cronificar. En otros casos, por ejemplo, estos pre-workouts que contienen muchas veces sustancias estimulantes, si se consumen en cantidades superiores a los requerimientos de cada persona, ¿qué ocurre? Que pueden provocar en algunos casos taquicardias, alteraciones del ritmo cardíaco, podrían provocar también hipertensión y problemas de insomnio. Imaginaros que yo, con toda mi buena voluntad, me compro un suplemento pre-entrenamiento para mejorar mi rendimiento, pero entreno a las 8 de la tarde. ¿Qué ocurre? Pues que esa cantidad de cafeína o de sustancias estimulantes que me van a ayudar a retrasar la aparición de fatiga, que sería una de sus funciones, ¿qué ocurre? Pues que también van a alterar mi horario de sueño. Si yo, por ejemplo, no tolero, y esto es algo muy personal, el consumo de café o bebidas estimulantes por la tarde porque me alteran el descanso, evidentemente no puedo ingerir una suplementación deportiva que contenga estimulantes si la voy a tomar a esas horas. Si la tomo por la mañana, me puede sentar perfecto, pero si la tomo por la tarde, puede alterar mi ritmo circadiano, mi descanso, y por lo tanto, en lugar de mejorar mi rendimiento, lo va a empeorar porque ese descanso nocturno es fundamental para poder mejorar mi recuperación muscular. Y por lo tanto, ahí tendríamos, por supuesto, efectos negativos de una suplementación que puede resultar muy positiva tomada en otros momentos del día. Así que ahí también es muy importante que a lo largo de, bueno, que valorando cuando nosotros entrenamos, tengamos mayor o menor predilección por un tipo de suplementos o por otros. En estos casos, evidentemente, no nos benefician los suplementos que contengan sustancias estimulantes. Ya sé que es un momento del día en el cual estamos más cansados, nos puede costar un poco más el entrenamiento, pero tenemos que valorar ese efecto. Que a veces no somos conscientes de que esos suplementos contienen sustancias que nos pueden resultar perjudiciales en algunos casos. Por ejemplo, si yo quiero incluir un suplemento de proteínas a la noche, por ejemplo, con la cena, pues porque creo que es el mejor momento en el que yo voy a aprovechar ese aporte de los aminoácidos después de mi entrenamiento, podría encontrar mayores beneficios en un suplemento de caseína en lugar de uno que contenga whey. Y en ese caso, bueno, pues también es importante valorar o adecuar esa suplementación al momento del día en el cual la voy a ingerir, porque condiciona también mi aprovechamiento o la biodisponibilidad que puedan tener esas sustancias cuando son absorbidas a través del tracto digestivo. Así que así un poco como resumen, si queremos evitar problemas con la suplementación deportiva, el primer paso y fundamental es buscar un proveedor confiable, confiable, es decir, que me asegure de que es de confianza y evitar aquellos proveedores que a veces igual por el precio, por que nos venden sustancias con proclamas o con frases así como muy milagrosas, nos pueden hacer sospechar de que esos suplementos no contienen exactamente lo que nos están diciendo. En segundo lugar, evidentemente, valorar la necesidad o no de utilizar esos suplementos en cada momento de nuestro entrenamiento, es decir, el día que entrenamos, el día que no entrenamos, el día que tenemos un entrenamiento más duro, dependiendo de las diferentes condiciones, podemos tener necesidad o no de utilizar los mismos, o utilizar algún suplemento o no. También es muy importante que sigamos las instrucciones de dosificación, no por tomar más cantidad de suplemento vamos a obtener mejores beneficios, sino todo lo contrario, podemos empeorar el resultado y por lo tanto vamos a seguir siempre las pautas de dosificación adecuadas y vamos a evitar el suma y sigue, es decir, utilizar diferentes suplementos que puedan tener composiciones similares que lo que hacemos es sumar, es decir, multiplicar la dosificación de esos compuestos con el consiguiente riesgo de aparición de efectos secundarios. Y eso serían unas pautas muy importantes para evitar problemas con la suplementación. Por supuesto, dejarse asesorar por un profesional es una de las mejores recomendaciones en cuanto a la utilización de suplementos deportivos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!